Creo que todo el mundo ha oído alguna vez en su vida el famoso dicho que reza, no hay que mezclar fútbol y política. A pesar de que esto debiera ser lo correcto, muchas personas insisten en que el fútbol, y el deporte en general, siempre ha sido político. Pero haciendo especial énfasis en el deporte rey, a lo largo de toda su existencia, el fútbol ha estado inmerso en temas como el tribalismo, la protesta, la propaganda militar y los símbolos políticos, entre otras cosas. Y es que mediante sus conexiones locales, su atractivo global y la misma pasión que levanta entre nosotros los aficionados, el fútbol es una plataforma importante para la distinción y representación pública de la identidad, algo que en teoría debería unir a las personas. Sin embargo, también ha sido el lugar usado para reflejar y enardecer viejos sentimientos y rivalidades que han trascendido más allá de lo futbolístico. A pesar de que el fútbol es un deporte globalizado donde conviven personas de diferentes estratos sociales, ideologías, religiones y lugar de procedencia, es inevitable mencionar que las controversias siempre han estado ahí. Y más allá de la política, me atrevería a decir que la historia misma ha sido otro factor que ha jugado un papel importante dentro del terreno de juego, en especial la referente a la Segunda Guerra Mundial, que aunque casi 80 años después de su final, he podido notar que este acontecimiento sigue muy vivo de manera implícita en el fútbol. Es por todo esto que el día de hoy, seguidores, vamos a conocer algunos eventos puntuales en el fútbol que tienen su origen o se vinculan a la Segunda Guerra Mundial. El caso del futbolista griego Georgios Katidis es uno de los más resonados y recientes en el mundo del fútbol. Este futbolista griego fue sancionado de por vida por celebrar un gol haciendo el saludo nacionalsocialista. Todo ocurrió el 16 de marzo de 2013, durante un partido de la Superliga Griega entre su equipo, el AEC de Atenas, contra el Beria Fútbol Club por la vigésimo sexta jornada del campeonato helénico. Los locales, un histórico del fútbol heleno, consiguieron la victoria en el tramo final del partido gracias al gol de Katidis, que decidió celebrarlo a su manera. Tras quitarse la camiseta dejando al aire su cuerpo tatuado, no se le ocurrió otra cosa más que extender su brazo derecho haciendo alusión al típico saludo de Sig Heil. El gesto de este joven de 20 años de edad en aquel momento rápidamente levantó una gran polémica en el fútbol griego y su celebración resonó en toda la prensa futbolística de la jornada. A pesar de que Katidis se disculpó a través de Twitter alegando que no conocía el significado del gesto, el Comité Disciplinario de la Federación Griega actuó de oficio nada más conocer el caso, y el primer castigo que se le impuso por su acción fue prohibirle de por vida poder jugar en alguna de las categorías de la selección nacional de su país, además de la consiguiente multa económica de 1.300 euros y la prohibición de entrar a un recinto deportivo durante tres meses. Tras el incidente, Katidis siguió jugando al fútbol en equipo sin tanto renombre y actualmente con 29 años se encuentra sin equipo tras haber acabado su contrato con el Panelef Siniakos de la tercera división griega. Continuamos con otro de los casos más notorios del fútbol moderno. El italiano Paolo Ticanio es uno de los futbolistas más polémicos que se recuerden. Durante su etapa como futbolista, Ticanio pasó por diversos clubes como la Juventus, el Napoli, el Milan y en especial la Lazio, club con el cual tiene una afiliación de por vida y en su momento fue el equipo adorado por Benito Mussolini. En su autobiografía publicada en 2001, Ticanio dijo que estaba fascinado por Mussolini y creía que Ilduce era un individuo profundamente incomprendido. Además de eso, escribió que él engañó a la gente, sus acciones fueron a menudo viles, pero todo esto fue motivado por un propósito superior. La postura de Ticanio llamó la atención cuando regresó a la Lazio en el 2004, el equipo con el que comenzó su carrera. Fue en esta última fase de su carrera donde los verdaderos sentimientos de Ticanio se hicieron visibles para todo el mundo. En aquellas dos temporadas, el delantero italiano llamó la atención de la prensa por sus celebraciones haciendo uso del saludo romano, un gesto que fue adoptado por los fascistas italianos. Los usos documentados del saludo resaltaron sobre todo contra los clásicos rivales de la Lazio, el Iborno y la Roma, pero fue contra este último donde su celebración se hizo eco en la prensa a nivel internacional. Durante un partido de la temporada 2004-2005, mientras celebraba la victoria de su equipo con los ultras de la Lazio, Dicanio se dejó llevar hasta el punto de extender su brazo derecho con toda efusividad. Ese gesto fue suficiente para que muchos lo condenaran como un fascista en toda regla. Como resultado, la Comisión Deportiva de la Federación Italiana lo sancionó con una multa de 7.000 euros. Cuando la agencia de noticias italiana ANSA le preguntó sobre el gesto del brazo recto, dijo, soy fascista, no racista, y que ese saludo estaba dirigido a mi gente. Tras su retiro del fútbol, las polémicas con Dicanio no terminaron. Entre 2011 y 2013 tuvo una efímera carrera como entrenador en Inglaterra, dirigiendo al Swindon y al Sunderland, donde su llegada no fue bien vista por los seguidores del club. Posteriormente, trabajó como analista deportivo en Sky Italia, donde en septiembre de 2016 la cadena lo suspendió luego de aparecer con una camiseta de manga corta revelando un tatuaje en su bíceps derecho con la palabra latina dux, que significa duche, el apodo de Benito Mussolini. También se reveló que su espalda estaba cubierta con tatuajes de simbología fascista, como un águila imperial, faches y un retrato de Mussolini. Finalmente, en una entrevista para el diario The Sun, Dicanio aclaró definitivamente que no era racista, que sus tatuajes muestran sus errores y que su celebración haciendo el saludo romano fue la peor decisión de su vida. Asimismo, le preguntaron si seguía considerándose un fascista, a lo que respondió, prefiero evitar las etiquetas. Siempre he explicado mi pensamiento, no es un misterio, pero si me preguntas sobre las leyes raciales, el antisemitismo y el apoyo a Hitler, estas cosas me dan escalofríos. Con Mussolini, hay un antes y un después. Hizo algunas cosas buenas, pero cuando siguió a Hitler con las leyes raciales, todo terminó. Para mí, Mussolini representó la idea de una sociedad con reglas que todos respetan, amor y orgullo patriótico, cosas que quería para mi país y que ni siquiera ahora puedo ver. Este es un caso que junta al de Dicanio y sus tatuajes con el equipo de Giorgio Skatidis. Al futbolista de origen bosnio, Ognien Branges, una vez internacional con la selección absoluta de Bosnia y que participó con esta en el Mundial de 2014, la UEFA le llamó la atención por mostrar un tatuaje polémico. Durante el partido contra el FK Belich de Bosnia el 29 de julio de ese año, en la fase previa de la Conference League, Branges lució en su brazo derecho el rostro de Momchilo Dujic, un caudillo y sacerdote yugoslavo que ayudó y colaboró con los ocupantes alemanes e italianos durante la ocupación de Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial. Dujic dirigió un grupo paramilitar dentro de las regiones de Dalmacia y Bosnia Occidental dentro del Estado Independiente de Croacia, donde masacraron a 100 civiles croatas en la aldea de Gata, cerca de Split. En total, se le responsabilizó de la muerte de unas 1.500 personas. Con el final de la guerra avecinándose, Dujic se rindió a los aliados y a pesar de que fue juzgado por las nuevas autoridades comunistas en Yugoslavia, logró emigrar a los Estados Unidos, donde tuvo una vida tranquila hasta su muerte en 1999. Como era de esperarse, la UEFA tildó el tatuaje de Branges como una conducta poco ética y notificó al AEC de Atenas, su equipo en ese momento, que deberá jugar en cualquier competición de la UEFA con el brazo derecho cubierto para ocultar su tatuaje. En esa línea, Branges ya ha tenido otros problemas por comportamientos de este tipo. Tras jugar por Bosnia en el Mundial de 2014, la federación de ese país le negó volver a ser llamado al equipo en 2018 por promover formas de glorificación del fascismo y sus partidarios. Ese mismo año, Branges fue transferido al Anderlecht de Bélgica, pero los propios hinchas de ese club pidieron que fuera despedido de inmediato, luego de que publicara en su cuenta de Instagram una imagen de una bomba molotov que fanáticos del AEC les lanzaron a los seguidores del Ajax. La foto iba acompañada de la frase «Bienvenidos al infierno». Al respecto, Branges se defendió hablando de Dujic como un héroe para la mayoría de los serbios como él, ya que tiene doble nacionalidad, además de ser un símbolo de resistencia contra el enemigo comunista. Me gusta llamar a este episodio como el partido de las referencias, ya que hubo por todos lados. Durante los dos partidos que enfrentaban al Celtic de Glasgow y la Lazio por la fase de grupos de la Europa League, pudimos ver unas cuantas referencias a la Italia fascista. Todo comenzó durante la previa del primer partido en Escocia, cuando los ultras de la Lazio marcharon por las calles de Glasgow haciendo el saludo romano ante el asombro de los escoceses. Como respuesta, la hinchada del Celtic mostró durante el partido una pancarta sobre los vínculos del equipo romano con el líder fascista, e hicieron una referencia a la muerte de Mussolini a manos de los partisanos italianos en 1945 y su ahorcamiento en una gasolinera en Milán junto con otros pequeños carteles similares con el mensaje de «Seguid a vuestro líder». Este hecho llevó a que Alessandra Mussolini, nieta del Duce y política italiana, exigiera a la UEFA y a las autoridades italianas a que sancionen y procesen a los hinchas del Celtic. Los hinchas del club escocés no se quedaron callados y en un partido de la Liga Escocesa previo a su duelo de vuelta en Roma contra la Lazio, decidieron enviarle un mensaje utilizando el mismo sistema que usaron con los seguidores del club romano. «Alessandra, vete a la mierda». Todo indicaba que el partido en el Estadio Olímpico de Roma sería tan hostil como se esperaba. El primer partido en Glasgow, el Celtic había salido victorioso por 2-1, resultado que comprometía mucho a los italianos para clasificar a la siguiente fase. En la víspera del partido, el Celtic confirmó que dos de sus aficionados habían sido apuñalados en Roma, y antes del partido, el club les había aconsejado que se mantuvieran en grupos grandes siempre que fuera posible, mantuvieran un perfil bajo en la ciudad y evitaran usar los colores del club. Pero los seguidores escoceses, valientes como ellos mismos, no se dejaron amedrentar, e incluso algunos de ellos hicieron algunas bromas imitando la postura de Mussolini colgado boca abajo. Sin embargo, el verdadero protagonista de la jornada sería un jugador de su equipo. Durante todo el encuentro, el centrocampista francés Olivier Encham fue objeto de insultos racistas por los seguidores de la Lazio, y a pesar de que no es un jugador que suele marcar muchos goles, el destino le tenía preparado algo especial. Corría el minuto 95 y el partido iba empatado uno a uno. Ya todos creían que ese iba a ser el resultado final del encuentro, pero en la última jugada, el Celtic aprovechó la oportunidad y Encham logró anotar el gol que le daba el agónico triunfo al conjunto escocés y desataba la emoción entre sus seguidores. Tras anotar el gol, el jugador de origen camerunés corrió por el campo haciendo el gesto del silencio, y haciendo un pequeño salto, trató de recrear el cadáver boca abajo de Mussolini, aunque otros medios afirman que el francés equivocó en la celebración y perdió el equilibrio. Al respecto, Encham nunca se pronunció sobre su celebración. Al final, los escoceses salieron airosos de su visita a Italia, y el resultado les permitió asegurar su clasificación a la siguiente fase por un lado, y por el otro sentenciar la eliminación del club italiano. Sin lugar a dudas, un partido que tuvo de todo menos confraternización. Durante muchos años, se dijo que los Países Bajos tenían dos grandes enemigos, el mar del norte al oeste y los alemanes en el este. En la actualidad, este dicho ya se dejó de lado, y atrás quedaron los días en que los alemanes eran los enemigos favoritos de los neerlandeses. Pero ¿de dónde surgió esta gran animadversión hacia sus vecinos? Pues obviamente, a raíz de la invasión alemana de los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que los recuerdos de los difíciles años de la ocupación alemana de 1940 a 1945 se mantuvieron vivos en la memoria de los neerlandeses durante muchas décadas, y el nuevo campo de batalla donde ambos países se enfrentaron se trasladó al terreno de juego. La rivalidad futbolística entre ambos países es sin duda una de las mayores que existen en el fútbol europeo. La enemistad que se palpaba en cada encuentro disputado dejó partidos inolvidables, y es que las heridas del pasado tardaron en cicatrizarse en los Países Bajos. La ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial seguía siendo dolorosa para muchos veteranos de guerra. Incluso algunos jugadores habían perdido a familiares durante ese periodo. Fue por ejemplo el caso del futbolista neerlandés Wim van Hannegen, que en una entrevista previa a la final del Mundial de 1974 habló sobre los alemanes. Ellos mataron a mi padre, a mi hermana y a dos de mis hermanos. Les odio. Como bien recuerdan, los alemanes salieron victoriosos de aquel Mundial con un estilo futbolístico que hoy en día se conoce como el antifútbol, es decir, un fútbol menos estético. Sin duda, aquella derrota fue otro amargo recuerdo por el fútbol ofensivo desplegado por la naranja mecánica de Cruyff, incapaz de derrotar a un país que muchos neerlandeses veían como el tirano del fútbol. Sin embargo, la espera al final fue reconfortante para los neerlandeses y su venganza personal la realizarían 14 años después, durante la Eurocopa de 1988 celebrada en la Alemania Federal. Uno de los partidos de la semifinal de aquella competición enfrentaría a los Países Bajos con los anfitriones en la histórica ciudad de Hamburgo. Durante el encuentro, Alemania consiguió adelantarse con un gol encajado desde los 11 pasos por la leyenda Lothar Matthäus, pero la naranja mecánica no se rindió y logró el empate con un gol de Ronald Koeman también desde el punto penal en el minuto 74. Aunque todo parecía indicar que el partido iría a la prórroga, en el minuto 88 de juego, el mítico Marco Van Basten logró encajar el segundo tanto para los neerlandeses, dándoles la victoria en suelo alemán y accediendo a la final que disputaría contra la Unión Soviética. Pero a pesar de aún no haber ganado la final, para ellos ya significaba todo un hito, ya que por fin pudieron borrarles la sonrisa a los alemanes y en su propia casa. Aquella victoria en el último suspiro significó un alivio histórico para un país entero. Para empezar, Ronald Koeman se limpió simbólicamente el trasero con la camiseta alemana que acababa de intercambiar. El ex futbolista Jan John Bluth diría Nos habéis liberado de nuestro sufrimiento. Asimismo, según el libro Fútbol contra el enemigo del periodista Simon Cooper, comenta que un 60% de la población neerlandesa salió a las calles a celebrar la victoria frente a los alemanes y daba igual que fuera un martes. Sumado a esto, un antiguo combatiente de la resistencia neerlandesa diría Parece que al final hemos ganado la guerra. Al final, la alegría continuó para el cuadro de la Orange tras derrotar a los soviéticos por 2-0, donde además se marcó uno de los goles más bellos de la historia, obra del gran Marco Van Basten. Una volea estratosférica con la derecha, sin apenas ángulo, que sirvió para dar el gol de la tranquilidad y que supuso el primer título importante de la naranja mecánica a nivel de selecciones. Sin perjuicio de ello, los neerlandeses siguieron recordando aquel partido contra Alemania como el partido más importante de su historia. Rinus Michuls, el entrenador de aquel equipo campeón, diría Ganamos el torneo, pero todos sabíamos que la semifinal era realmente la final. Particularmente, recuerdo muy bien este acontecimiento, más que nada porque fue muy reciente y porque para ese entonces ya era todo un seguidor de la Segunda Guerra Mundial. Corría un miércoles 2 de agosto de 2017 en la capital polaca de Varsovia. Dentro de nada, iba a comenzar el partido de la tercera ronda clasificatoria de la Champions League, en el que Legia de Varsovia se enfrentaría al FK Astana de Kazajistán. Ya dentro del estadio, los hinchas de Legia hicieron un mosaico con la bandera blanca y roja polaca y enmarcada con la fecha de 1944. Aunque esto ya de por sí era espectacular, era solo el principio. Y es que acto seguido, desde el techo dejaron caer una lona con una impactante imagen sobre las gradas. Un oficial alemán le pone una pistola en la cabeza a un niño, un insurgente de la resistencia polaca de Varsovia. Debajo hay una pancarta que dice, durante el levantamiento de Varsovia, los alemanes mataron a 160.000 personas, miles de ellas eran niños. Tras ello, en el estadio comenzó a sonar una sirena antiaérea, las típicas que se usaban durante la Segunda Guerra Mundial para alertar a la población. Con este acto, los hinchas polacos rindieron homenaje al 73º aniversario del levantamiento de Varsovia. Al día siguiente, los medios de comunicación en Polonia y el mundo, más allá de hablar del resultado, que fue una victoria del cuadro polaco por la mínima diferencia, se enfocaron en la escenografía del estadio. Algunos lo criticaron, mientras que otros encontraron un pretexto para discutir el levantamiento de Varsovia. Como bien es sabido, el levantamiento o alzamiento de Varsovia es considerada la mayor rebelión civil contra las fuerzas de ocupación alemanas en la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar en agosto de 1944 en varios distritos de la capital polaca. Los insurgentes polacos resistieron y lucharon contra los alemanes durante 63 días, pero ante la falta de apoyo, finalmente capitularon. Uno de los episodios que más resalto de esto, y que en cierto modo me hace entender mejor el sentimiento polaco con su pasado, lo encontré en un capítulo del segundo volumen del libro del historiador Martin Gilbert, titulado la Segunda Guerra Mundial. Para el 5 de agosto, más de 15.000 civiles polacos habían sido asesinados en Varsovia por los soldados alemanes. A las 5 y media de la tarde, el general von Dembach-Selewski dio la orden de detener las ejecuciones de mujeres y niños, pero los varones siguieron siendo asesinados sin que nadie se preocupara de averiguar si se trataba de insurgentes o no. Sin embargo, los cosacos y los convictos de Kaminsky ignoraron la orden de von Dembach-Selewski. Se abrieron camino a través de los suburbios de los distritos de Wola y Ochota, mediante la violación, el asesinato, la tortura y el fuego, matando en tres días de carnicería otros 30.000 civiles más, incluyendo cientos de pacientes en cada uno de los hospitales que encontraron en su camino. Como respuesta al levantamiento, las fuerzas alemanas en la capital polaca dedicaron un esfuerzo sin precedentes para destruir la ciudad antes de huir del avance del Ejército Rojo, donde se estimó que el 90% de Varsovia había sido reducida a escombros. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides de darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.